Y bueno, continuamos aquí en MBM Noticias, como podrán ver esta tarde me encuentro muy bien acompañada y es que en esta ocasión aquí en el foro se encuentran conmigo Ángeles Morales Sánchez, ella es abogada auxiliar de la Asociación Momento de Avanzar AC y también se encuentra conmigo el notario público número setenta y cinco en el estado Miguel Ángel Morales Amaya, igual de igual manera es presidente de la Asociación Momento de Avanzar AC. Pues muy buenas tardes y bienvenidos a a este espacio que bueno, hemos traído también una plática en este mes de septiembre que es el tema del testamento, entonces creo que nos traen información importante para compartirnos el día de hoy. Sí, claro que sí Evaline, bueno, mencionarte primero que es importante tener el testamento para evitar dejar problemas a futuro con los familiares, así como también mencionarles que el testamento es personalísimo, que en el caso de que esté casado el testamento tendría que hacerse uno por parte de la esposa y uno por parte del esposo para no equivocarse en esa parte de hacer un testamento en conjunto. Claro que sí y también bueno, hay que despejar algunas dudas, quitar un poco acerca de los mitos que existen acerca del testamento, ¿cuáles son las dudas más regulares, Miguel Ángel, en este caso cuando las personas van a hacer su testamento? Evaline, muy buenas tardes y quiero decirte que uno de los temores mayores que tiene la persona cuando va a hacer su testamento o por eso no hacen el testamento, es porque creen que sus bienes de forma inmediata pasan a los herederos y a veces los herederos también se confían en el sentido de que, ah, ya tengo el testamento, puedo hasta ser ingrato con la persona que hizo el testamento, sin embargo no es así. El testamento es el documento que es válido desde el momento que se dicta, pero es totalmente aplicable cuando llega a fallecer el que hace el testamento. En el inter de cuando dicta el testamento a cuando fallece una persona, puede disponer el testador de los bienes a como él lo considere, venderlos, donarlos, hipotecarlos, hacer, porque sigue siendo el dueño todavía de todos los bienes, entonces no hay ningún título traslativo de dominio. Es más, si el testador quiere cambiar los herederos por las circunstancias o las razones que él tenga, puede hacerlo sin ningún problema. Pues bueno, esto es muy importante saberlo, que en muchas ocasiones es el temor que presentan algunas personas para ir a hacer su testamento, dicen, no, que dejo mi casa a nombre de otra persona y me la van a quitar antes de tiempo, ¿no? Entonces, qué bueno que se despeja esta duda y pues bueno, para que las personas que nos están viendo se animen, pues platíquenme un poquito acerca de su notaría y cuáles son los beneficios también que hay este mes para la gente. Bueno, esta notaría ya lleva treinta y dos años, el licenciado Miguel Ángel Morales Amaya, ahí en en la misma ubicación, que estamos en Avenida Hidalgo, quinientos siete letra A, entre JP García y veinte de noviembre, ahorita estamos en un horario especial de nueve y media a cuatro y media por la contingencia, su servidora llevó ya doce años en en la notaría como auxiliar y pues ahorita mencionando el mes del testamento, tenemos unos descuentos especiales que el costo es de mil novecientos del testamento, aplicándolo ya con una asesoría gratuita que tenemos en la en la oficina. Desde luego, pues también la invitación para que la gente se acerque y también tener un poco más informe, ¿podrían platicarme brevemente o a grandes rasgos cuáles son algunas de las cosas o documentos que son necesarios para iniciar este proceso del testamento? Sí, claro que sí, bueno, necesitamos las escrituras en el caso de que tengan bienes inmuebles, afores, seguros de vida, si tienen alguna cuenta bancaria, algún automóvil, si tienen facturas algunas veces de de las joyas que tenemos, pues a lo mejor son de la abuela y no tenemos factura, pero sí se puede mencionar dentro del testamento para que para cada quien ya tenga resuelta esa parte de de quién es va a ser el propietario a futuro de esas joyas. Perfecto, pues bueno, ya para ir cerrando la entrevista a Miguel Ángel, pues una invitación también a las personas que nos están viendo en estos momentos, pues a que se animen a iniciar este este proceso del testamento. Fíjate, Evelyn, que yo quiero hacer un chascarrillo que se ha dado últimamente en el asunto de del testamento, dicen siempre tenemos una zarita en casa. Entonces, eso queremos decir es, invitamos a todo aquel que realmente tenga interés en dejarle no sólo bienes a sus herederos o a sus seres queridos, sino toda una tranquilidad, los invitamos a que hagan el testamento. Es mejor, cuando la pregunta a veces es, ¿qué va a pasar si no hago testamento, qué va a pasar con mis bienes? No pasa nada, pero es todo un procedimiento de justificar el entronque, desgraciadamente, este, ha habido casos tan terribles de que, a lo mejor como es mi apellido Morales, lo escriben con Z, cuando realmente es con ese, ya no coincide el entronque con el autor de la asociación, y entonces ahí empiezan los problemas, y así como ese, pueden resultar muchos. Entonces, lo mejor es hacer testamento, no hay otro camino. Así es, para la tranquilidad propia y también de la familia y evitar problemas más adelante, mejor tener asegurado uno mismo a quien quiere dejar sus bienes. Les agradezco mucho, ya para cerrar nuevamente el nombre de la notaría, dónde los encuentran en caso de que tengan alguna página, redes sociales, algo así, o número telefónico también para contactarlos. Sí, tenemos el número de celular, que es el 951-392-9891, números ficos, 51-467-85, 51-619-94, y también nos puede contactar vía Facebook. Perfecto, pues ahí tienen toda la información, todos los detalles, que no se le pase, aproveche también los beneficios que tiene este mes de septiembre, mes del testamento. Miguel Ángel, Ángeles, pues muchísimas gracias por la información que nos han compartido esta tarde. Gracias, Ángeles. Gracias, Evelyn. Bueno, y de esta manera vamos a continuar con la información.